Hola amigos, vamos a conversar con el señor Luis Ramírez, él es gerente general de Kevala, asesores de patrimonio. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, un gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto, un gusto saludar a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué es la Bolsa y qué es la Bolsa de Valores de Lima? Mira, la Bolsa es un mercado donde se centralizan las operaciones de muchos participantes. Básicamente tenemos ahí dos grupos que vale la pena destacar. Por un lado están empresas, emisoras de títulos, emisoras de títulos que llámense acciones o bonos, que van al mercado con la idea de financiar sus proyectos empresariales, a lo mejor desean aumentar su capacidad de producción o a lo mejor necesitan recomponer o reestructurar la estructura de su deuda. A lo mejor tienen una concentración muy alta en corto plazo y quieren tirarla un poco más hacia adelante. Entonces la Bolsa le va a permitir acceder a la posibilidad de ir al mercado y a través de este mercado financiarse. Y en el otro lado están los inversionistas, son personas como puede ser tú, como puede ser yo, como puede ser cualquiera de tus oyentes, que busca más bien una alternativa para rentabilizar los excedentes que tiene. Digamos, después de haber cubrido sus necesidades de alimentación, de techo, de vestimenta, tiene un pequeño dinero que le queda y en lugar de tenerlo bajo el colchón, pues se va a la Bolsa, invierte en estos títulos que estas empresas han emitido y a través de ello puede tener la posibilidad de tener un retorno o un rendimiento para esas inversiones. Esa es la Bolsa. ¿Es fácil invertir en la Bolsa para que los talentos nos entiendan y quiénes están llamados a invertir o quiénes pueden invertir en la Bolsa de Valores? Mira, el procedimiento operativo y administrativo para hacerlo es sencillísimo. ¿Quiénes pueden invertir? Cualquier persona que tenga un excedente de dinero. Precisamente en Queval Advisors nuestra idea es ayudarlos a que entiendan cómo manejar sus finanzas y a partir de ese entendimiento puedan generar ese excedente que les permita más adelante invertir. Ahora, es importante aquí, sí, quiero dejar esto bien claro. Estoy hablando de excedentes. En la Bolsa no se invierte el dinero del colegio, de los chicos, no se invierte el dinero de la comida del mes, no se invierte lo que vamos a necesitar para hacer pagos inmediatos. En Bolsa se invierte lo excedente, lo que no vamos a necesitar en un horizonte de tiempo muy corto. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todos. ¿Cómo lo pueden hacer? Tienen que hacerlo a través de un intermediario. Un intermediario que es una sociedad de agente de bolsa. Ellos les van a ayudar a hacer todo el proceso de inscripción, de registro, y una vez que estén registrados ya pueden hacer las inversiones. Ahora, explíquenos un poco el proceso. ¿Cómo se compran? ¿Cómo se venden acciones en la Bolsa de Valores? ¿Qué procedimiento hay que seguir? Mira, operativamente no es muy complicado. El inversionista puede hacerlo a título propio o puede contratar a un asesor que le ayude a interpretar y analizar la información. La Bolsa es un negocio de información. Aquí es importantísimo disponer de la información. Información que debe ser veraz, confiable y oportuna. Entonces, teniendo la información o teniendo la persona que lo ayude a entender o procesar esa información, se toma una decisión. Compra tal o cual acción, llama a su intermediario bursátil y este le va a representar en el mercado. El intermediario bursátil se va a encargar de realizar la operación en el mercado por cuenta de este inversionista. Y es así de sencillo. ¿Hay un monto mínimo para invertir? ¿Se debe de invertir en una moneda? Es decir, en soles, en dólares. Explíquenos. En Bolsa de Lima cotizan acciones que listan en soles y cotizan acciones que listan en dólares. Entonces, uno ahí tendría que ver en qué moneda le va a resultar más atractivo hacer la inversión. ¿Hay un monto mínimo? No hay un monto mínimo explícito, pero la inversión en Bolsa tiene costos. O sea, hay que pagar una serie de comisiones al intermediario, a la Bolsa de Valores, a Cavalli, a la SMB como regulador. Y sobre todo eso se paga un IGB. No es un porcentaje muy grande. Puede estar en total, puede estar oscilando, por ponerte un número, alrededor de 1%, 1,5%. De entrada y salida. Cuando compras y cuando vendes. Entonces, si bien es cierto, explícitamente no hay un monto mínimo, lo cierto es que si inviertes con montos muy pequeños, puede resultar un poco más caro. Es un tema de escala. Pero no es que haya un monto mínimo regulatoriamente establecido. A ver, de manera sencilla, en un ejemplo. Por ejemplo, si una persona natural, cualquier persona, invierte 5 mil soles. Entonces, explíquenos, ¿cuáles serían los pasos que se sigue? Mira, lo primero que tiene que hacer es estar registrado. Va a una sociedad de agente de bolsa, la sociedad de agente de bolsa le va a tomar sus datos, son datos muy básicos, nombre, dirección, DNI, documento y identidad. Son datos personales muy básicos. Con estos datos, la sociedad intermediaria, la sociedad de agente de bolsa lo que va a hacer es abrirle un registro, abrirle una cuenta en la caja de valores y liquidaciones de la bolsa, Cavalli, y le va a generar un registro único de titulares, que se conoce como código RUT. Ese código RUT es una especie de, es como si fuese una cuenta bancaria. Ahí se van a registrar todas sus compras y todas sus ventas. Una vez que está registrado, ya el proceso a continuación es simplemente instruir la operación a su intermediario. Quiero comprarte la acción, depositas la plata en la cuenta del intermediario. El dinero nunca va en efectivo a ninguna persona, va directo a la cuenta del intermediario. El intermediario es la operación por cuenta del inversionista. Los valores se registran en esta cuenta, en este código RUT que se le ha generado, y el cliente, el inversionista, va a poder ver a través de la página web de su intermediario todos sus movimientos. Es totalmente transparente. Como te digo, operativamente no es complicado, es bastante sencillo, y lo podemos hacer cualquiera de nosotros que tengamos la idea de generar un patrimonio en el tiempo. Finalmente, ¿cuál es su recomendación, su consejo a las personas de Huancayo que deseen y estén interesados en hacer una inversión en la bolsa? Este es un muy buen momento para entrar al mercado local. Tenemos acciones en la bolsa que están bastante castigadas por temas, yo incluso creo que hay muchas acciones que están sobre castigadas por temas básicamente externos. Tengamos en cuenta que vivimos en una economía global y lo que pasa en el mundo nos afecta. Eso ha generado retrocesos importantes el año pasado, y en este momento pensamos nosotros que hay oportunidades muy buenas para invertir en la bolsa de Lima. Creo que hay que aprovechar, pero también creo que hay que tener mucha paciencia, porque algo que todos debemos tener claro es que, bueno, hacemos la inversión hoy día y no podemos pretender estar ganando el día de mañana. Hay un proceso, hay un tiempo en el que seguramente la inversión va a tener que madurar y hay que saber esperar. En bolsa hay que tener mucha paciencia. Gracias. No tiene de qué un gusto conversar con ustedes. Gracias.